Hoy muy contentos de recibir a compañeros del CODICEN, nosotros como saben pertenecemos a la Dirección Sectorial de Integración Educativa, que tiene equipos centrales, equipos territoriales, que trabajamos en el marco de la integración de la educación en el departamento y bueno hoy nos reciben compañeros de Montevideo, compañeros de Rivera, Cerro Largo y los que estamos locatarios de Tacuarembó, así que bueno para nosotros es un gusto hoy compartir una jornada de trabajo, de experiencias, de avances de lo que se viene realizando en los territorios y bueno y de proyectar también lo que continúa para este año. ¿De qué se trata este trabajo aquí en Tacuarembó? Bueno, desde la Dirección Sectorial de Integración Educativa, como dijo nuestro coordinador del departamento de Tacuarembó, este trabajo en el día de hoy es para nosotros desde la gestión central muy importante porque es un acercamiento profundo entre las definiciones de la política educativa que seguimos el plan de desarrollo de la ANEP 2020-2024 y lo que realmente sucede en la implementación de las líneas de la política de la ANEP. También queremos destacar que en esta oportunidad es un encuentro regional, como bien lo dijo nuestro coordinador de la unidad de coordinación departamental de integración educativa, que así se llaman nuestras unidades en territorio y esta dirección tiene la particularidad de tener, como decimos, un anclaje territorial potente con unidades en todo el país y con un equipo central que hoy estamos visitando acá en Tacuarembó, a la región noreste, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y la verdad que fuimos excelentemente recibidos para este encuentro. A su vez, en el día de ayer tuvimos un encuentro también regional de comisiones descentralizadas de ANEP que también para el CODICEM, para la ANEP, es muy importante tener estas comisiones también en todo el país, lo que nos permite hacer esta implementación mano a mano entre lo central y lo territorial para también incluso acompañar a los equipos que implementan las líneas, pero también tomar aquellas ideas para plasmarlas en nuevas estrategias de la centralidad. Muchas veces se dice que las decisiones tomadas en un nivel son tomadas de escritorio, son decisiones de escritorio. En nuestro caso, la ANEP trata de estar muy cerca de lo que sucede en las prácticas y en ese sentido, las comisiones descentralizadas de ANEP y las unidades coordinadoras departamentales de nuestra dirección son dos pilares fundamentales para mejorar las líneas de la política educativa y la implementación de justamente aquellas definiciones que sabemos desde CODICEM que hay hacia donde hay que avanzar, pero el cómo nos dan muchos elementos los actores locales. Nosotros priorizamos mucho eso. Seguramente para el docente el principal desafío es cambiar el chip, hoy lo que se busca con la nueva pedagogía. Sí, es tal cual la educación siempre está en continuo movimiento a lo largo de la historia, la educación siempre tiene que estar ayunándose a las nuevas metodologías de trabajo, las nuevas didácticas. Nosotros en realidad el valor principal que tienen tanto las comisiones descentralizadas de ANEP como nuestras unidades es generar esos vínculos y lograr, como nuestro nombre lo dice, integrar las miradas y tratar también de hablar de forma en sintonía. O sea, nosotros decimos en clave ANEP, que no se vea compartimentada la mirada de primaria, de educación inicial y primaria, la educación técnico profesional, la de secundaria, la de formación en educación, sino que tengamos un hilo conductor que haga que el estudiante sea realmente el centro de nuestra mirada y de nuestro accionar y que al transitar por el sistema educativo y lograr los aprendizajes, no le ponga el propio sistema educativo los obstáculos para ese caminar y dar continuidad educativa y hacer efectivo el derecho a la educación. O sea, ese es nuestro principal propósito, digamos. Y por eso el sistema de protección de trayectorias educativas, que es una de las líneas de la política de la ANEP, tiene nuestras unidades, pero también tiene todos los equipos inspectivos, directivos, docentes y funcionarios del país abocados a esto, acompañar las trayectorias de los estudiantes, evitando que el propio sistema le ponga escollos o trabas como para poder avanzar y culminar los estudios.